Las canciones para todos los amigos, quizás sí escuchar. Y esto no puede continuar, jamás no hubieras hablado de amor, no habrá inventado este abuso. Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que yo esperaba una traición. Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que yo esperaba una traición. Fuerte, hay que ser fuerte cuando no quieres, duele, la mente duele cuando no quieres. Tanto amor le daba, tanto amor, pero a ti no me importó fingir, por eso me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Bueno, 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 arriba, 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 para Poco, para su nueva morcha ahí, para su voz y caratal y milagro. Gracias, Poco, aguantalo, vamos las parejitas. ¡Esa! Para todas las reyes. Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por vez primera, por años y mi amor siempre se iluminó con luz de primavera. Era, era tan linda, más linda que una estrella. Sus, sus, los dedos, mi corazón a un parquita. Ven, tú, muchacha, ¿viste? Ven, dame un beso. ¡Eso! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Dame un beso! ¡Eso! ¡Hey! Sigue. ¡Sigue! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos. ¡Oh, corriente! ¡Vámonos, parejitas! ¡Vámonos, parejitas! ¡Vámonos, parejitas! ¡Bailamos, Mabel! ¡Ojuana! ¡Baila! ¡Sigue así también! La tristeza, la amargura, llena de sombra, de soltas Me lastima, que me digas, que vas a ver conmigo solo El dolor, que nadra mi alma sin compasión Y me llena las vidas, el corazón Ojos que han llorado, nunca perdida, no encontraré capaz que no nos conceder Si ya no quieres ser de nada en mi vida, no estaría de amor así que me duele Ojos que han llorado, nunca perdida, no soporta la idea de estar tan solo Si quieres que te olvide, dime cómo, que por mi parte solo y triste lloro Ojos que han llorado, por el que no estás a mi lado Ojos que han llorado, por el que tengas olvidado Las manos arriba, vamos a ver a bailar, a gozar Mariela, la Pontecha se lo aguante ahí Luciano, la Gavila, la gente en Gira Vamos Fernando Vamos Riachuelo Mariela Once Leones A la gente de Sombrero, para allá nos vamos Es como hechizo Lo que pasó Pero que ese pichito Un amor que iluminó mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No pienses mal Es como mañana De suavidad Y logro llegar a mi soledad Ya no me pude crecer y ser Pero es verdad que me cautivo A ver, a ver, a ver Por nacer Vamos a cantar Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Si tus ojos son mis ojos Y me hice todo lo que hice Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Soy feliz entre tus brazos Esa es una realidad Así me gusta A mover la cadera Y tú se va Y tú se va Y tú la batería Y tú la vio Y tú la vio Acosta Y tú se va Fuerte los aplausos